Y pues bueno raza, ya estamos nuevamente aquí en Frecuencia Metalera, ahora sí en compañía de los señores, déjenme decirles, invitados internacionales, así es, aunque no lo crean, polacos, no, no es cierto, latinoamérica presente. Bienvenidos chicos, Anime Inside, aquí con nosotros en Frecuencia Metalera, así que que se presenten los nuevos. Hola a todos los seguidores de Frecuencia Metalera, yo soy Juan Paz Miño, bajista de la banda. Y yo soy Marcos Benalcázar, guitarrista. Desde que llegamos nos han tratado increíble, el cariño del público y de la gente mexicana es abrumador. Lo que hicimos en escenario fue devolverles un poquito de lo que nos han dado. Increíble, el público reaccionó de una manera que no esperábamos que sea tanto así. Nos comentaron que sí, pero no, no sé, la conexión público con nosotros. Claro, la química. ¿Qué trae Anime Inside Ecuador a México? Bueno, mucha energía sobre todo, mucha música, de cuánto habíamos trabajado en el 2015, hicimos la producción muy arriesgada. ¿Por qué te digo arriesgada? Porque se nos ocurrió la loca idea de lanzar un disco doble. Oh, ok. Y con la etiqueta de Duality. Este disco doble tiene como las dos caras, tienes la parte, digamos, entre comillas, suave de las canciones de ánima, las composiciones. Y también la parte súper fuerte, ¿no? Lo que vinimos a exponer justo ahora y que el público, como vimos, disfrutó y agradeció. Nos pueden comentar qué viene para Anime Inside, aparte de ahorita ya Hell in Heaven, que sí de Anime Inside los vamos a tener todavía aquí en México. ¿En algún otro escenario? Bueno, vamos a estar, a partir de esta fecha, una semana más, vamos a viajar a Guadalajara, donde tenemos algunos compromisos también en algunos festivales de allá. Después regresamos a Ecuador y tenemos una gira súper fuerte, nos espera bastante trabajo. Y para el mes de octubre, noviembre aproximadamente, tenemos la filmación de dos festivales en África. Uno en Argentina y el otro es en... El otro es en Colombia. Estaremos visitando Colombia y Argentina. Excelente. Si nos pueden compartir, por supuesto, las redes sociales donde la gente los pueda seguir, donde los pueda escuchar. Claro, estamos en www.animainsight.com. Ahí estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Snapchat también. Y todo nuestro disco, el último disco, el Duality, está en todas las plataformas virtuales, en Spotify, iTunes, Deezer, en Búsquenos, en YouTube están todos nuestros videos. Escríbanos a las redes sociales, nos encanta que nos escriban, que nos comenten del disco, qué les parecen los temas. Siempre estamos pendientes, siempre estamos pendientes de eso. Están promocionando justamente este doble disco. En las siguientes presentaciones vamos a seguir escuchando, obviamente, esta producción, ¿es correcto? Del Duality, sí, totalmente, vamos a estar siguiendo, seguimos con el Duality todavía, tenemos para largo. Es un disco de 16, es un disco doble de 16 temas. Largo, chicos, así que, pues, si están en el tráfico, qué sé yo, escuchen el Duality. No se van a cansar. Anime Insight desde Ecuador, así que esto fue Frecuencia Metalera, nos vemos en la siguiente cápsula, muchas gracias. Yo soy Yidun, bye. No se van a cansar. No se van a cansar.